Reportando para los osobrosos, Néstor Flo Deber Meloso perdonar a la perversa, ¿qué tú crees? De eso yo opino que clandestinamente él no puede perdonarlo Porque en realidad en el movimiento clandestino nosotros no perdamos a nadie Y la lealtad es la lealtad en realidad porque nosotros somos clandestinamente especializados ¿No puede decir que perdóname, pago, que usted lo crea? Claro que no, porque en realidad en realidad nosotros no perdonamos Y si la hizo la tiene que pagar obligatoriamente ¿Ese castigo ya se merece, ya que Meloso le dé su banda? Obligatoriamente, claro que es ¿La que te hace una vuelta a ti no perdona? Claro que no ¿Clandestinamente? Clandestinamente no Y eso no me lo contaron, yo lo he mirado Y yo quiero saber qué pueden ser algunos de ustedes, por eso Ya siéntese señora, por favor ¿Tú crees que Meloso debe perdonar a la perversa? No, yo creo que no la debe perdonar porque en realidad Ella no es suya compañero, tú me entiendes En el movimiento aquí ya solo se perdona, en el movimiento clandestino No sé, no, no se le puede perdonar No, no, no Ella lloró, tú la viste llorando Vaya dato perturbador Judas también lloró ¿Juda? Un abrazo a Jesucristo, claro ¿Ustedes están revelados? No, eso no se puede ¿No quieren coro con la perversa? No, no, movimiento clandestino, free fashion, tú sabes ¿Crees que Meloso debe perdonar a la perversa? No Como tú lo pensaste, tengo que decirlo ¿Un perdón? No No, le de su banda No, con le de su banda porque si le perdonar a los mismos otra vez Y otra vez el problema Y ahí es donde entro yo Ya ¿Crees usted que Meloso debe perdonar a la perversa? Pero claro que sí Que debe perdonarlo ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Con otro Pero eso no es nada, eso es de la mujer ¿Cómo que no es nada? Eso es de la mujer y los hombres Es que él no le pegó a la perversa ¿Por qué no? Que no la perdone, que no la perdone Ahora que él no, pues una vez Esos, besos a roche y ellos ¿Qué? Pero mira, delante de él Él lo vio humildo No, 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 porque ya que la deje, que la deje Que le va a montar chifles cada rato Barón, ¿Cree usted que el Meloso tiene que darle otra oportunidad a la perversa? No voy a dejar de ir a la perversa No va, ¿Y qué fue? ¿Usted que el Meloso debe darle una oportunidad a la perversa? Hay que dársela, hay que dársela Es más duro que hay, no voy Yo voy a él, hay que dársela ¿Pero hay que perdonarla? A ella, a ella, ¿hay que perdonarla? Claro ¿Pero no le pegó su chifle? No, no, no Andy, ¿cómo es? Usted es diabólico ¿Cómo es? O sea, bien hecha O sea, bien hecha O sea, hermosa Creo que el estafador resultó estafado No la necesito No la necesito. Definitivamente no la necesito. 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 ¡La necesito! Aguantó demasiado. No le dieron todo. Fueron todo lo que le dieron. No es consciente. No va a esperar, no va a esperar. Yo le dije que agarra un lazo y a mí me la fue de Alicia Jorge. Bien pensado Woody. Que el meloso debe darle una oportunidad a la perversa. Si él quiere dos o tres cachos más, tiene que dársela. Los amigos son amigos para siempre y por siempre. En las buenas y en las malas. Siempre estaré a tu lado, nunca te abandonaré. Porque así los amigos son. 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 y que tienen la cabeza llena de chichones con esa vaina que le hizo la perversa. No, no me da el pedo. Adiós. Pero nunca en la vida. Tú estás loco. Está lleno de chichones. Que el meloso debe darle la oportunidad a la perversa. Ay no. ¿Por qué? Ay que no. Pues que Rochi le dijo le dimos todo. Alguien tenía que poner ese idiota en su lugar. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Por eso, ¿ahí tú no lo viste cuando él llegó en el video que ahí tiene? Que llegó allá a la fiesta de él, a darle cintura y todo el baño, así no, mejor le doy para la oportunidad de Bacalao. ¿El Meloso debe darle la oportunidad a la perversa? No. ¿Que no? No. ¿Por qué? Ah, Dios. ¿Y tú no lo viste después? No, no, yo no sé. ¿Le dimos todo? Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? ¿Es bien qué? ¿Todo? ¿Oportunidad a la perversa? Claro que sí. ¿Una oportunidad, un perdón? Claro, sí, que le peguen cuenos, eso no importa. No le parea nada, claro. Acabo de salir de la cárcel y no pienso volver. Es claro. No pienso volver. Sí, mucho gusto, para que le den entre todo ahí. ¿Cree usted que el Meloso debe darle una oportunidad a la perversa? Oigan, pero, hasta dos, si ella quiere. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Yo sé que yo sé y estoy, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, no voy a tener confianza, tengo miedo, tengo miedo. Uy, cuidado que me voy volando. Oigan, ¿tú sonada? Claro. De nuevo. Pégame el cuenos, pero no me dejes. ¿Cree usted que el Meloso debe darle ese perdón a la perversa? Bueno, si se lo da, ya es un bueno consciente, ¿me entiende? Porque Roti ya, cuando viene a ver la ña mío, ya cuando viene a ver, le llega que no hay buen compañero en esta vuelta, hablamos ahorita. ¿Me quieres ver la cara de estúpido? ¡Chimapito pendeja! ¡Qué buen servicio! ¿Qué el Meloso debe dar una oportunidad a la perversa, un perdón? Bueno. Para mí, para mí que, eso tiene que distanciarse porque hay muchos problemas. Hay lo que puede haber mataciones. ¡Oh, por Dios! ¡Mate a Potter! Esa situación. Esa situación está... No. No, no, no. ¿El Meloso debe darle un perdón a la perversa? No, yo me que se supere contra la mujer, la perversa es un cuero. ¿Cómo? Eso no sirve. Hay que darle un perdón, una oportunidad a la perversa. No, no, la perversa es un cuerito. Se está agarrando con todo lo de género. Con los mismos amigos de él, se agarra. ¿No merece un perdón? Sí, para que lo suelten, pero no puede estar ahí junto con ella. Si ella quiere, la puede perdonar, tú sabes. Pero ella sabe que lo hizo mal. Tú ves. Ella caminó, pero ella quiere que la perdonen. Le puede dar una oportunidad. Ella caminó, pero ella quiere que la perdonen.